Un candidato que no sabe en qué país vive y otro que contesta sin que lo haya mencionado. Confidenciales de campaña. La campaña presidencial de habilidades intelectuales más bajas que se haya conocido en años es la que Colombia está viviendo en este 2022 para designar nuevo Congreso de la República y sucesor de Iván Duque en la presidencia, según han opinado varios columnistas de renombre. El candidato Rodolfo Hernández, que no ha desempeñado otro cargo público que el de alcalde de Bucaramanga y cuyas frases de combate como la de son anuncios vacíos de contenido, parece confirmar que el nivel de la contienda por la presidencia es lamentable. Para el bichado, ¿eso qué? El departamento del bichado. ¿Y cuál es la capital? Pero ¿cuál es la capital? Puerto Carreño. Ah, bueno, para Puerto Carreño, en el bichado, un saludo muy especial. Solo en Colombia se puede presentar como aspirante a la presidencia del país un candidato que ni siquiera conoce su territorio. ¿Cómo para irse de espaldas? Entréguenle la chequera a Rodolfo Hernández. Imposible encontrar un mejor candidato para la tierra, para su gobernación, que el general Leonardo Barrero es un presidente de la ciudad de Bucaramanga, que el general Leonardo Barrero es un hombre firme en el ejercicio de la autoridad y cariñoso, cívico, en la relación con todos los ciudadanos. Uribe promovía la candidatura del general Barrero, a pesar de que había sido retirado del ejército. El día de hoy, paso al retiro. Por una conversación que le grabaron, en que afirmaba que había que armar una, comillas, mafia, para enfrentar a los fiscales que investigaban los falsos positivos. Ayúdenos a sacar adelante al Centro Democrático. Uribe le dio la bala a Barrero para presentarse como candidato de su partido a la gobernación del Cauca. El apoyo del exmandatario es ahora cuestionado, porque este militar fue señalado por alias Otoniel hace dos días, de ser miembro integral del Clan del Golfo, una de las mayores bandas de narcotráfico. Y a propósito de Uribe, este cayó en la trampa que con intención o sin esta, le tendió el representante intia Asprilla, con el mensaje de una valla en que se lee una frase conocida en el país. Paraco, el pueblo está berraco. Asprilla no mencionó a nadie, pero la recordación generalizada sobre los insultos que suelen gritarle al exmandatario, hizo que éste la respondiera en un trino, como si fuera contra él. Este joven Asprilla parecía muy inteligente. ¿Será que Fecode lo adoctrinó y le redujo la mente a la pequeñez de un corozo de ardilla? El expresidente, además, cometió otro error. Por favor, incluyó la foto de la valla de Asprilla en su trino, con lo cual le dio el alcance del mensaje a sus cinco millones de seguidores, que seguramente no lo habían leído. Por eso Asprilla hábilmente replicó, mostrando todas las imágenes de la discusión con una frase corta. Yo ni lo nombré. Y añadió emoticones muertos de la risa.